Los grupos de riesgo serán los primeros en recibir la vacuna contra el COVID-19 en la región Junín. Así lo anunció el Ministerio de Salud a través del Plan Nacional de Vacuna contra la COVID-19. Plan Nacional contra el COVID-19. Este es un plan cuya finalidad es contribuir a disminuir la morbid mortalidad por COVID-19 en el marco de las estrategias de prevención. Como región Junín ya vamos trabajando en los grupos vulnerables teniendo la microplanificación de los grupos vulnerables donde se llegará a aplicar en el primer momento a esas personas. Tenemos los grupos priorizados de riesgo que son personal de salud. Dentro de la microplanificación a nivel regional se cuenta con 21.095 personal de salud. También dentro de este grupo se considera las gestantes que está programado para 32.958 personas adultas mayores, 124.987 y personas con comorbilidad que son un total de 53.288. Esto es la primera microplanificación que se realizó en Junín. La Dirección Regional de Salud Junín identificó 232.328 personas entre personal de salud gestantes, adultos mayores y personas con comorbilidad que serán los primeros en ser inmunizados. Esta es la primera microplanificación que se realizó considerando los grupos de riesgo para el primer lote de vacunas que estarían llegando. Entonces, ese es el grupo más vulnerable para poder intervenir. No dejando de lado a los grupos etarios de la población. Se va a llegar a intervenir de acuerdo a cómo vayan llegando los brotes de las vacunas para la protección a todas las personas. También en este marco se viene trabajando con lo que es la implementación de equipos en cadena de frío para los puestos de salud, microredes, hasta incluso para el almacén regional. Con el propósito de disminuir la morbilidad contra el COVID-19, la vacuna constatará de tres fases. La primera fase incluirá a trabajadores que se encuentren en la primera línea de defensa. La segunda fase estará conformada por personas adultas mayores, personas con comorbilidades, personal de la INPE, población indígena o nativa. Como el almacén regional, la fecha contamos con dosis de cámaras frigoríficas. Lo que se hizo es una solicitud al Ministerio de Salud para que nos puedan ampliar una cámara adicional para que sea exclusiva para que nos llegue la vacuna del COVID. Nos llegó un documento donde nos han aceptado y nos van a implementar una cámara más. De igual forma, son de 40 metros públicos. Entonces, es exclusivo para la vacuna del COVID. Igual forma, en todas las redes de salud, en microredes y puestos de salud. Mientras que en la tercera fase se inmunizará a la población de 18 a 59 años sin comorbilidad. La implementación en ellos es con los equipos de refrigeradoras y congeladores. También se está haciendo la solicitud. Ya se envió nuestro requerimiento como región. Entonces, estamos en la espera de la aprobación. Nos puedan abastecer a todas las cifras y todos, al momento que nos llegue la vacuna, estar disponibles para la aplicación a las personas. Por gestión ante el MinSA, se implementará una cámara frigorífica de 40 metros cúbicos para el almacén regional, a fin de abastecer con el stock exclusivo de la vacuna contra el COVID-19, que llegaría entre diciembre del año pasado y enero del próximo año. Además, se vienen implementando las cadenas de frío en las redes, microredes y puestos de salud para recibir próximamente las vacunas. En los niños menores de 5 años, la vacuna contra el COVID-19 se incluirá en su esquema de vacunación anual. Entonces, con una inmunidad un poco mejor que las personas adultas mayores, mejor que las personas con discapacidad, mejor que las personas con riesgo, se les va a llegar a vacunar, pero en los siguientes trimestres. La primera está garantizada por los equipos de riesgo.